Lo que pasa es que en Río Grande así robamos la armada No digo que sea común, pero... Más o menos Lo que pasa es que... ¿Qué es la inseguridad? No, pero ¿qué es la inseguridad? La inseguridad es... ¿Qué es la inseguridad? ¿Es una sensación o es un hecho? No, el hecho es el robo No, no, pero... El hecho es el robo, la inseguridad es la sensación Entonces la pregunta sería... ¿El nivel de inseguridad está en relación con el número de delitos que se cometen? Y la respuesta es que no En Ushuaia no hay pánico por la inseguridad Está bien, y el número de delitos que se cometen Es el mismo porcentaje que en Río Grande No, no es, claro Entonces... No hay tantos... Tampoco es que hay robos Sí, lo hay Vos salís a la calle y te roban Bueno, pero es que... En ningún lado vos salís a la calle y te roban Ahora, si vos me decís... Sí, en La Matanza lo roba un amigo A Manuel que lo roban cosas así